¿Cómo evitar que la ropa destiña a lavarla? Además de lavar la ropa delicada aparte, o aquella cuyos colores puedan transferirse a otras prendas, también podemos recurrir a los siguientes remedios caseros y así evitar que destiñan. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1 Sal Uno de los trucos más antiguos para evitar que la ropa destiña cuando se está lavando, consiste en remojarla en agua fría junto con una cantidad abundante de sal. La sal cuida los tejidos y penetra en profundidad para evitar que el color se apague con el lavado. Deberás hacer lo siguiente que vamos a comentarte a continuación. Ingredientes 1. Media taza de sal, 60 gramos 2. 2 litros de agua Procedimiento 1. En primer lugar, vierte media taza de sal en 2 litros de agua fría y coloca en remojo la prenda. 2. A continuación, déjala durante 20 a 30 minutos para que haga efecto. 3. Procura dejarla más tiempo, ya que esto podría tener un efecto negativo en los tejidos de la ropa. 4. Para obtener mejores resultados, pon la prenda del revés antes de ponerla en remojo. 5. Ten en cuenta que debe lavar cada color por separado, tanto en el barreño como en la lavadora. 5. Nota. La sal a utilizar puede ser cualquier tipo, fina, gruesa, marina, yodada o no. 5. Número 2. Ácido bórico El ácido bórico es una de las sustancias químicas más utilizadas en el hogar, en especial en el que tiene que ver con el lavado de la ropa. Muchas personas lo prefieren porque sirve para quitar mancha y sustituir otro tipo de detergente. Este se puede adquirir en cualquier farmacia o supermercado, en diferentes presentaciones y precios. Procura elegir el de la mejor calidad. Ingredientes 1. Una cucharadita de ácido bórico, 5 gramos. 2. Dos litros de agua. Procedimiento 1. Antes del primer lavado, elige la prenda que destiñen y ponla en remojo en 2 litros de agua con una cucharadita de ácido bórico. 2. Procura no pasarte con la cantidad, ya que el ácido bórico en exceso puede ser tóxico en caso de inhalación. 3. Evita combinar varios colores en un solo remojo para no tener el efecto desfavorable. 4. Por último, recuerda utilizar guante de lácteo o nitrilo para evitarle accidente al manipular los ingredientes. Número 3. Vinagre blanco. Los usos del vinagre blanco en el hogar son tan variados que casi todas las personas mantienen un frasco en su despensa. No solo es útil para la desinfección y control de los malos olores, sino también para el cuidado de las prendas de vestir. Además, se utiliza como alternativa para los suavizantes comerciales y en ocasiones también es ideal para quitar las manchas. En este caso, lo aprovechamos como ingrediente secreto para reducir la pérdida del color de la ropa más oscura. Ingrediente 2 tazas de vinagre blanco, 500 ml. Procedimiento 1. Vierte las dos tazas de vinagre blanco en un recipiente y pon la ropa que destiñe durante 15 o 20 minutos. 2. Seguidamente, lávala con abundante agua y un jabón neutro. Número 4. Hoja de laurel. Una simple infusión de hoja de laurel permite cuidar los tejidos de la ropa para conservar su color y evitar sus deterioros rápidos. Ingrediente 1. Un puñado de hoja de laurel. 2. Un litro de agua. Procedimiento 1. Primero, coloca a hervir un litro de agua y cuando llegue a ebullición, añádele las hojas de laurel y déjalas 15 minutos al fuego bajo. 2. Pasado este tiempo, retírala y déjala enfriar. 3. A continuación, filtra el líquido e introduce la prenda durante una hora. 5. Cáscara de huevo. El uso de cáscara de huevo sobre la prenda de vestir permite conservar su color durante más tiempo y reduce las manchas ocasionadas por la ropa que destiñe. Y reduce las manchas ocasionadas por la ropa que destiñe. Ingrediente 1. Cinco cácaras de huevo. 2. Un litro de agua. Procedimiento 1. En primer lugar, añade las cáscaras de huevo en un litro de agua y ponla a hervir unos 15 minutos a fuego lento. 2. Filtra el líquido. Déjalo reposar y sumerge la prenda durante una o dos horas. 3. Finaliza enjuagando con agua limpia y el jabón habitual. 3. Finaliza enjuagando con agua limpia y el jabón habitual. 4. Finaliza enjuagando con agua limpia y el jabón habitual. 5. Enjuagando con agua limpia y el jabón habitual. 5. Atuins Graniza enjuagando con agua limpia y el jabón Hu Ikni. 2. Aparte enjuagando con agua limpia y el jabón habitual. 5. Aturrection de ninguno.